Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo este es de la transacción de Right Eye para esta semana 526 al 61 antes de empezar quiero dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal y muchas gracias a todas las que me siguen desde hace mucho tiempo atrás así que sean bienvenidas a este canal de Casa y Familia TV y pues tome nota de las transacciones que vamos a hacer y recuerde que los precios y las taxas cambian así como el valor del cupón cambia también así que vamos a empezar con nuestras transacciones para esta semana no hay mucho pero si vamos a hacer tres transacciones y recuerde que aquí en esta farmacia nada más podemos hacer una transacción en un día y si queremos hacer la segunda tenemos que ir al siguiente día para que podamos usar nuestro Yuppie Regors que ya hemos acumulado así que ese es el problema que no podemos hacer dos transacciones porque no podemos usar los Yuppie Regors que hemos acumulado y pues aquí nos vamos a ir por unos productos de Sally Hansen a ver si está aquí vamos más abajo eso va a ser nuestra primera transacción aquí estos están en la compra de 30 nos regresan 10 dólares aquí no aparece ningún esmalte de Sally Hansen pero si entra hay que comprar 6 cada uno está 5.99 va a ser un total de 35.94 y vamos a meter 6 cupones de 4 dólares cada uno que salió el 5.5 en el Red Plum después de los cupones pagaríamos 11.94 y nos regresan 10 dólares y también vamos a meter dos productos de Fusion 23 compra el shampoo y el acondicionador cada uno está 3.99 por dos va a ser un total de 7.98 y vamos a meter dos cupones de 2 dólares cada uno que salió el 5.19 en el Smart Source 2 después de los cupones pagaríamos 3.98 y nos regresan 2 dólares un dólar por cada uno aquí nos permite dos veces por tarjeta esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de 15.92 y si usted tiene yuppie rigos de la semana pasada pues aquí lo puede meter para que pague menos de su bolsa y si no pues va a empezar con 15.92 pero nos regresan 12 dólares con esos 12 dólares nos vamos a la segunda transacción aquí vamos a comprar 20 dólares y nos regresan 10 dólares vamos a comprar cuatro detergentes de oxy clean esos están compra uno y el otro a mitad de precio así que cada uno está seis dólares vamos a comprar dos de seis serían 12 dólares y vamos a comprar dos a mitad de precio que serían a tres dólares cada uno va a ser un total de seis dólares por dos por cuatro va a ser un total de 18 dólares y vamos a completar con dos pastas de estos uno está a 3.59 y el otro a mitad de precio a 179 por todo va a ser un total de 23 dólares con 38 centavos y aquí vamos a meter cuatro cupones de un dólar cada uno para el detergente que salió el 414 en el smart source y también vamos a meter dos cupones de 75 centavos para la pasta que salió el 324 en el smart source después de los cupones pagaríamos 1788 y aquí vamos a meter una pasta crees en esta segunda transacción está 399 vamos a meter un cupón de un dólar que salió el 428 en el pg después del cupón pagaríamos 299 nos regresa 1 50 esto va a ser nuestra segunda transacción va a ser un total de 20 dólares con 87 centavos después de los cupones pero aquí vamos a usar los 12 dólares de yuppie rigors de la primera transacción nuestro total a pagar aquí va a ser 8 dólares con 87 centavos de nuestra bolsa y nos regresan 11 50 con esos 11 50 no vamos a la tercera y última transacción vamos a comprar dos bolsitas de m&m que están a dos por 6 y aquí vamos a meter un cupón de 150 en la compra de dos que salió el 428 en el red plum después de los cupones pagaríamos 450 y nos regresa un dólar también vamos a comprar dos ice cream que están a dos por 6 para esto no hay cupones pero nos regresan un dólar creo que no está nada mal y aquí vamos a completar esta tercera transacción con unos chips así que vamos para arriba eso va a ser todo esto lo puede acomodar dependiendo de los cupones que usted tenga y de los productos que usted quiera solamente son ideas para aquellas personas que no pueden hacer las transacciones así que aquí estamos para ayudarles vamos a comprar dos bolsas de doritos estos están compra uno y el otro es gratis cada uno está 2 15 así que vamos a pagar 2 15 por 1 esto va a ser nuestra tercera transacción va a ser un total de 12 dólares con 65 centavos después de los cupones pero aquí vamos a meter los 11 50 de la segunda transacción nuestro total a pagar aquí va a ser un dólar con 15 centavos y nos regresa 2 dólares creo que no está nada mal eso va a ser todo y recuerde que para este domingo no viene insert así que no vaya a comprar el periódico porque no viene ningún insert va a venir hasta la semana próxima así que disculpe que no le avise en las en los otros vídeos pero esta semana no viene así que muy pendientes para la otra semana es cuando va a venir pg red blue y es marzo eso va a ser todo y recuerde también que aquí abajo de este vídeo voy a dejar el enlace de saving star para aquellas personas que no se han suscrito a ese programa donde usted puede ganar dinero y también voy a dejar el link del vídeo donde explico para suscribirse a saving star y también voy a dejar el link de mi facebook para que usted me contacte y también voy a dejar el link de una página donde usted puede comprar cupones extra bueno eso va a ser todo muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto